¿Te gusta participar en grupo? ¿Te gusta el dinero? Pues esta es tu oportunidad de oro. Te invito a participar, a que te unes a Tony Life. 016878750585. Lupita Rojo, distribuidor independiente. Te capacitaremos, te apoyaremos porque creceremos juntos en Tony Life. Productos 100% naturales. Tony Life. Ven, ven y únete a nuestro grupo. Llama, llama al 687-8750585. Tony Life. Tony Life, Sinaloa. Llama, llama. Gracias por ver el video.